Un saludo para todas y todos los presentes, un saludo especial para los pueblos que siguen atentos este proceso político inédito en la vida de nuestro país. Soy Ivana Olivares Miranda, constituyente de la región de Coquimbo. Soy hija de Janet Miranda y Germán Olivares. También soy hija de la unión del cielo con la tierra, madre de un hermoso hijo, Amaru, hermana de Carla y Camila, tía de Baltasar. Vivo en El Boldo, un campo ubicado en la comuna de Salamanca, al interior de la provincia del Choapa. Con mis amigas y amigos de Modatima, Choapa, y luego con el movimiento territorial constituyente, compuesto de agrupaciones de El Quilimarí, Choapa y la lista del pueblo, nos desafiamos a levantar una lista independiente, buscando representar a nuestro pueblo en la convención. En mi caso, resulté electa con la primera mayoría regional. Una votación histórica para una candidatura que provenía justamente de una provincia alejada del centro político de la región de Coquimbo, históricamente excluida de la representación política y de la toma de decisiones. La región de Coquimbo se constituye de las cuencas de El Quilimarí y Choapa. Son los valles transversales del Norte Chico, recorridos por los sagrados ríos que los nombran. Valles verdes que son para Chile la última barrera ecológica que contiene el avance de la desertificación. Somos un pueblo que cohabitamos y vivimos gracias a las cuencas. Somos una comunidad política y un territorio. Somos cordillera, somos ríos, somos mar. Y sin embargo, no tenemos derecho a gobernarnos, a cuidarnos, a proteger nuestra tierra. Porque el actual diseño político-administrativo nos tiene sometidos, primero al centralismo de Santiago y después al centralismo de las regiones. Yo estoy aquí porque los habitantes de mi cuenca, al igual que todas esas otras comunidades y territorios que existen a lo largo y ancho de este país, queremos que esta nueva constitución que nos respete nuestro derecho a autogobernarnos y libre de terminarnos. Desde que nací, he visto cómo mi tierra y mi gente han sido sacrificadas a la falsa promesa del crecimiento económico. No hemos sido más que territorios de conquista y depredación a los ojos del Estado y del mercado. Esta es una verdad que debe ser reconocida. Por eso, estimadas y estimados convencionales constituyentes, les venimos a pedir apoyo para que esta nueva constitución mandate la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación integral por todos los territorios y comunidades sacrificadas al crecimiento económico, que identifiquen las responsabilidades de quienes en los últimos 30 años, incumpliendo su mandato de proteger al pueblo y a este país, construyeron una institucionalidad hecha para saquear nuestras riquezas, depredando a la naturaleza y a nuestras comunidades. Esta institucionalidad depredadora es un peligro para nuestra supervivencia. En este preciso momento, las cuencas y territorios que represento son amenazadas en el Valle del Elqui por el proyecto minero Alturas de Barrick Gold, Minera Arqueros, Minera La Florida, Minera Santa Silvia, Minera Dominga. En el Valle del Limarí, por el Paso a la Chapetona y el proyecto minero Tambo de Oro. En el Valle del Choapa, proyecto de adaptación operacional de Minera Los Pelambres, Minera de Espino de Pucobre, Codelco División Choapa, proyecto Anemona 1 de Antofagasta Minerals, proyecto Centella. Estos proyectos son una amenaza latente y quieren desarrollarse y amarrarse antes de que esta nueva constitución cambie las reglas del surcio juego que nos han impuesto. Por esta razón, les pido por favor nuevamente que nos unamos para incorporar una norma constitucional que detenga la aprobación de todos los proyectos de impacto ambiental hasta que no se cree la institucionalidad protectora del medio ambiente que ordene la nueva constitución. Quería contarles que si bien no soy constituyente de escaños reservados, soy vieguita y represento a la comunidad Taukán en el Valle del Choapa. Desde allá, proponemos fundar un Estado plurinacional que inaugure un cuarto poder en la democracia republicana, compuesto por los pueblos originarios, sus territorios e instituciones propias. Este Estado plurinacional debe velar por la libertad, por la autonomía territorial, la libre determinación política y el fin de la represión. Estos elementos son condiciones para la no extinción de los pueblos originarios y han sido reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No puedo terminar mi discurso sin recordarles, no olvidar, que en este proceso político un polifónico mensaje se escuchó en la calle y se marcó en sus paredes. Asamblea Constituyente. La Convención Constitucional abre un punto de inflexión en la historia de Chile. Debemos asegurar que el pueblo, en los años sucesivos, ejerzamos plenamente la soberanía y en forma directa y organizada. Por esta razón, proponemos que el último capítulo de esta nueva Constitución debe establecer que su reforma total solo tenga lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria, plenipotenciaria y activada por la voluntad popular mediante plebiscito. Solo así lograremos darle continuidad política a este proceso, con una democracia sana que resguarde el porvenir de todas las formas de vida de las generaciones que crecen y las generaciones que vendrán. Muchas gracias. Gracias.